Te mentiría si te digo que ignores Tus ojos de color como la miel Te confieso que jamás imaginé Encontrarme contigo, pero ya para qué Que puntería le atinaste al corazón Yo presumía que de ti me había olvidado Ahora me siento como un perro atropellado Como un loco desahuciado delirando por tu amor Y yo presiento que a ti te pasa lo mismo Sé que sueñas mis besos recorriendo tu piel Y con caricias te llevé hasta el paraíso Porque fuiste mi dueña y yo tu perro fiel Te mentiría si te digo que olvide Aquella tarde cuando un beso te robé Me reclamaste un poco triste y enojada Es una idea descabellada Que un día serías mi mujer Que puntería le atinaste al corazón Yo presumía que de ti me había olvidado Ahora me siento como un perro atropellado Como un loco desahuciado delirando por tu amor Y yo presiento que a ti te pasa lo mismo Sé que sueñas mis besos recorriendo tu piel Y con caricias te llevé hasta el paraíso Porque fuiste mi dueña y yo tu perro fiel Música 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 Música